¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que se están conectando a esta hora, a nuestro en vivo. Gracias a todos los que están en este lugar. Hoy vamos a tener un tiempo muy especial en la presencia de Dios. Queremos invitarte allí donde tú estás, aún los que estamos en este lugar, para que dispongamos y entreguemos este tiempo tan, tan especial. Hoy ha sido un día que Dios ha diseñado para que todos estemos juntos compartiendo como hermanos, como amigos en la fe. Y aunque hoy sea un día comercial, el día del amor y la amistad, queremos también desearles a ustedes que nos están viendo y todos los que están acá un feliz día. Pero lo más importante es que ese amor de Dios, el amor sobrenatural del Padre, el amor, ese amor que Cristo dio en la cruz por ti y por mí, sea real y se evidencia en tu vida. ¿Qué tal si allí donde estás nos disponemos para orar, para entregar este tiempo en la presencia de Dios? Dios, cierra tus ojos si quieres, igual no hay problema si no los cierras, pero que este sea un tiempo donde vamos a aclamar por los milagros. Yo creo en milagros, te invito a que comiences a creer en el milagro de Dios, en el milagro en tu vida. No sé cuál sea tu necesidad, tal vez cómo has venido a este lugar o cómo estás allí en tu casa. Pero quiero decirte de parte de Dios, que Él es fiel a sus promesas, que Él no falla, que Él permanece, que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y lo será mañana. ¿Qué estás escuchando en tu corazón? ¿Cuál es esa música que estás allí permitiéndote escuchar? Pero esa música que viene es de lo más profundo y es la voz de Dios. Así que hoy te invito que si tal vez no has escuchado nunca la voz del Padre, cierres tus ojos por un instante y le digas Señor eme aquí, aquí estoy para ti. Hoy simplemente quiero rendir mi vida a ti nuevamente y decirte te necesito, quiero más de ti, quiero más de ti Señor, quiero escuchar tu voz. Por favor establece tu amor en mi corazón, ese amor sobrenatural, ese amor que nadie más pudo haber pagado por mí en la cruz sino tú. Padre gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Hoy oro por cada persona que está viendo este en vivo, los que están en este lugar, para que cada uno tenga un encuentro personal contigo, para que cada uno pueda comenzar a tener esa experiencia sobrenatural, a conocer a un Dios vivo y real, no a un Dios que simplemente es alguien que está lejos, sino que Él quiere que tú te acerques en esta noche y le digas, rindo mi vida a ti, rindo mi corazón, rindo a lo que soy, te rindo mis finanzas, te rindo mi casa, mis hijos, mi matrimonio, mi salud, todo aquello que tal vez esté trayendo angustia a tu corazón. Padre gracias, gracias, soy Espíritu Santo, te pido que te manifiestes, que tu presencia traiga libertad en la casa, en este lugar donde cada uno está, pero que podamos ver tu gloria, tu poder y tu autoridad. Te damos la bienvenida a este lugar, Señor Espíritu Santo, esta es tu casa, la casa de cada uno de los que están hoy aquí, los que nos están viendo. Así que no necesitamos decirte, ven a este lugar porque sabemos que ya estás. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo tan especial, que sea un tiempo donde veamos milagros, donde veamos tu libertad, porque tu palabra dice que donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Así que bienvenido y gracias por este tiempo. ¿Cuántos creen que el Espíritu del Dios vivo está en este lugar? ¡Vamos todos con las palmas bien en alto! ¡Abrazos puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria! ¡Cuántos dan un grito de júbilo! ¡Abrazos puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria! ¡Abrazos puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria! Que el cielo se parta en dos Inundamos Que en el desierto broten ríos Vida sopla hoy Hosana el Rey de salvación Hosana el Dios Altísimo Hosana Jesucristo Jesucristo el Rey Hosana el Rey de salvación Hosana el Dios Altísimo Hosana Jesucristo Jesucristo el Rey Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido vive hoy Tu libertad y salvación Armanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo se parta en dos Inundamos Que en el desierto broten ríos Vida sopla hoy Hosana el Rey de salvación Hosana el Dios Altísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es Rey Hosana el Rey de salvación Hosana el Dios Altísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es Rey En esta tarde hay un ambiente de libertad en este lugar ¿Qué tal si levantas tus manos y le dices? Hosana 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 al Rey de salvación Hosana al Dios Altísimo Hosana Hosana Jesucristo 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 es Rey Hosana Hosana El Rey de salvación Hosana Hosana Dios Altísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es Rey ¡Aplausos! Han sido vencidos, por medio de la alabanza muros han caído y pueblos y naciones enteras han sido liberadas. ¿Cuántos creen que Dios hará algo nuevo en nuestras vidas en esta tarde? ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso a Jesús? ¡Aplausos! 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 Maestro, necesito un milagro ¡Aplausos! 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 Maestro, no hay otro que pueda ser aquello que solo tu nombre tiene poder. Sonido, haciendo un peligroso, ¡Aplausos! Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Señor Haz un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucítame Bueno, y ahora quiero que la volvamos a hacer Desde el principio Pero con todas las fuerzas Y ya la escucharon una vez La vamos a volver a hacer todos, por favor ¿Sí? Vamos a empezar diciendo Maestro, necesito un milagro Y los quiero escuchar ¿Listo? Maestro, necesito un milagro Transforma hoy mi vida y mi estado Hace tanto que no veo la luz del día Están tratando de cerrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días Él revivió Maestro, no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida, Señor En esa misma hora Llámame hacia afuera Resucitame Resucitame Ustedes saben que su Dios Trajo de la muerte A Lázaro Si escuchan lo que están cantando Su Dios trajo de la muerte ¿Cómo no va a poder con tu deseo? ¿Cómo no va a poder con tu milagro? Él puede ser la realidad Él puede serlo ¿Lo creen? Tú eres la misma vida La fuerza que hay en mí Eres el hijo de Dios Tú me llevas a vencer Señor, todo de mí Escucha ya tu voz Llamándome a vivir Una historia de poder Remueve hoy mi piedra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida, Señor Haz un milagro En esa misma hora Llámame hacia afuera Resucitame Resucitame Tal si le das un aplauso al Señor Buenas noches Pueden tomar asiento Todos los que están ahí en el internet Un saludo a todos Y así como La publicación El post Y el título Durmiendo con otro Un título un poco atrevido Que toma y crea una expectativa Donde un mundo Que siempre tenemos Dobles pensamientos O dobles sentidos Pero la pregunta En esta tarde Es que si alguna vez Te habías sentido Traicionado O traicionada Por tu cónyuge Tu esposo Tu esposa Tu novio Alguien En la empresa Tu misma familia Tu socio Alguien El cual Depositaste Confianza Esperanza Dinero Amor Y lo más preciado Es que depositaste Tu corazón Pero Pasó la traición Pero pasó La infidelidad Y eso se dañó Pero el otro punto Es aquel Donde de pronto Nosotros somos Los victimarios Y fuimos Los que quizás Hemos causado Ese dolor Esa desconfianza Ese adulterio Esa fornicación Y cuántos Hemos de las parejas Que atendemos Cuánta gente dice Cómo quisiera Que mi esposo Que mi esposa Me perdonara Cómo quisiera Restaurar la confianza Que se demora Años En conseguirla Y un segundo En perderla Y hoy vamos a ver Cómo El pueblo De Dios Escuchen El pueblo de Dios Eso les decía En la otra reunión Esta predica Esta palabra No es para la gente Del mundo Es para el pueblo De Dios Cuando me refiero A la gente del mundo De la gente Que no conoce O no ha conocido A Dios Más bien No ha querido Conocer a Dios Porque en este tiempo No, no Nadie puede decir Que no conoce a Dios Es que no ha querido Prende la internet Youtube Instagram Las redes sociales Y hay 15, 20 No sé cuántas Predicas Entonces Para el mundo Que no ha querido Conocer a Dios El pueblo De Israel Después de ver A Dios Actuar a su favor De ver Cómo lo sacaba De Egipto Cómo mandaba Maná del cielo Cómo hacía crecer Los prados Cómo brotaba Agua en medio En el desierto Se había entregado A la fornicación Y al adulterio espiritual Cómo habían levantado En el pueblo De Israel Otros ídolos Y adoraban A los dioses De la fertilidad Y como por ritos Obscenos Muchas cosas En la parte sexual Pero sobre todo La idolatría De adorar A otros dioses Por lo cual Habían fornicado Adulterado Contra Dios En este tiempo Vamos En este momento Vamos a ver De una forma Metafórica Cómo el profeta Cómo Dios Por medio del profeta Oseas Compara El matrimonio La infidelidad La fornicación El adulterio A lo que somos Nuestra relación Con el Señor Por eso Se llama Levante su mano derecha Diga Durmiendo con otro Oseas 1 o 2 Los que trajeron Biblia Creo que se lo van A colocar ahí En la pantalla Y dice El principio De la palabra De Jehová Por medio De Oseas Dijo Jehová Oseas Ve Tómate una mujer Fornicaria Cuantos hombres No quisieran ser Oseas Ve y tómate Una orden de Dios Una mujer Fornicaria E hijos De fornicación Porque la tierra Fornica Apartándose De Jehová Hablando De la forma Natural De la palabra Infidelidad Fornicación Adulterio Cuando El amante Está Con el amante No sé cómo se dice Está con el otro Está pegado No están separados Como Esa palabra Infidelidad Implica Dejar a tu amado O a tu amada Pudiendo Al amar Me explico Hombres y mujeres Que aman a su esposo O aman a su esposa Pero Son infieles Pero Fornican Pero Adulteran Cómo Esa palabra Infidelidad También puede Traer una Ruptura Cómo La palabra Infidelidad Y fornicación Los que más Sufre muchas veces Son los hijos Los que no Quieren ver Que sus padres Se separen La palabra Infidelidad También muestra Cómo aquellos Amantes Amaron Más Al pecado Que a Dios Cuántos hombres Y mujeres De Dios Están en el mundo Por una infidelidad Delante de Dios Cuántos hombres Y mujeres Del mundo Están caminando En una dualidad El mundo Y Dios El mundo Y Dios Creyendo Que viniendo Un sábado Un domingo A la iglesia Y los otros Seis días De la semana Andando En el mundo Ustedes Les gustaría Que su esposo Su esposa Su cónyuge Fuera así Que un día Estuviera contigo Y que los otros Seis días De la semana Estuviera con otros Eso estaba haciendo Este pueblo ¿Cómo se siente Cómo a muchos Le ha perdido Le ha perdido Le ha perdido la fe A las relaciones Y simplemente expresa Todos los hombres Son iguales O todas las mujeres Son iguales Porque una infidelidad Dañó su corazón Quebró su confianza Destruyó la credibilidad Y acabó Estás con la duda La incredulidad Estás con el brujo Con el hechicero Con el que te lee Las cartas Estás con el chamán El que te dice Que con cuatro baños Te va a ir bien Con el que rezas Y le dice Que con eso Tu marido Va a volver a la casa Estás con la falta De perdón Estás con el orgullo Con la altivez Con quien te estás acostando Que es ese ídolo Que has colocado Y has decidido Montar a tu cama Y está pegado a ti La fama Cuando la tomamos Como ídolo también Estamos siendo infiel A Jesús La palabra de Dios Dice que Jesús Va a venir Por su novia Ustedes saben Quien es su novia Su novia Somos nosotros Somos su iglesia Va a venir Por una novia Pero limpia Sin mancha Sin arruga Con un vestido limpio Sin rotos Sin manchas No destruido Ni manchado Yo no sé Cuántos de ustedes Quisieran Y todos anhelamos La fidelidad De esa persona Que amamos De la fidelidad De esa persona Que hemos entregado todo Pero este pueblo Había sido infiel Con la persona Más importante Del mundo De pronto Estamos dándole Más valor A esa persona A eso que nos estamos Acostando Uno puede ser persona Puede ser el pecado Puede ser la lascivia Puede ser la pornografía Pueden ser los mensajes A las once de la noche Puede ser con quien Estás chateando Detrás Y tu esposo Tu esposa Tu esposa No se está dando cuenta ¿A qué le estás dando Esa importancia Y con quien Te estás acostando? Israel estaba adorando A dioses ajenos Y dice Que había unas tortas De pasas Que simboliza El mundo Fiestas depravadas Y rindiéndole cultos A ídolos Y saben Que dice la palabra Dice Que El que ama El mundo Y sus deseos Pasan Pero el que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre Así que el mundo Sus deseos Sus engaños Las seducciones Van a pasar Pero el que hace Su voluntad Permanece Para siempre Toda esta infidelidad Toda esta idolatría Fornicación ¿Qué causa? Pastor Causal de divorcio Número uno En Colombia La Biblia lo avala La ley lo avala Artículo Por aquí lo estudié 156 Del actual código Si hay un abogado Y me corrige 156 Del actual código civil Causal de divorcio Y en este momento Es donde el pueblo De Israel Ya no tiene opción Y nosotros El mismo pueblo De Dios Recuerden No es para el mundo Es para la iglesia Hay dos caminos No hay un término medio O es la carne O es el espíritu O es en el mundo O es con Dios No hay un término medio Déjeme decirle No hay un término Por donde tú te puedas Meter un pie Y sacar el otro Y Dios conoce El corazón Y conoce Tus pasos Y conoces Que antes de salir Nuestra palabra De nuestra boca Ya sabe Que vamos a decir O la carne O el espíritu Y lo de la carne Se opone al espíritu Eso dice la palabra De Dios Todo esto implica Una consecuencia El desamor La falta de unidad Un hogar disfuncional Tantas cosas Que pueden pasar En una relación Cuando hay una infidelidad Un corazón dañado Un corazón amargado O nos entregan Al vicio Al licor Por la infidelidad Pero la mayor consecuencia Se lo decía En el servicio De ahora Y muchos Se van a sentir Identificados Con esto La mayor consecuencia Que puede experimentar El pecado Es la ausencia De Dios Es no poder sentir Su presencia Es levantarte Y ver que todos los días Son grises Para ti Es pasar los días Y si eres empleado Cuando será 15 y 30 Para que me paguen Y cuando eres empleador Cuando será 15 y 30 Para no tener que pagar Y una monotonía Y una rutina Y apagados Y quizás Como el amante Ama a Dios Pero no está con Él Ama a Dios Pero no está con Él Porque su corazón Su mente Está con el amante Está con el pecado Y no sé cuántas veces Les ha pasado Que te ha levantado Y empiezas a orar Y esa oración No te fluye Y no duras Más de 10 segundos Y con el Señor No te apariencias Puedes mandar El versículo En YouVersion Puedes Lo que te mandan A todo lo que te manden Amén, amén, amén Pero el Señor Conoce tu corazón Señor viene Por una esposa Fiel Por una esposa Sin mancha Por una esposa Que verdaderamente Se sienta orgullosa De Él Cuando llega La incertidumbre Suceden cosas Llega la aflicción Y sientes que Se te acaba el mundo Porque escuchen La palabra Que me dio el Señor Porque una vida Sin Dios Es una muerte En vida Una vida Sin el Espíritu Santo Es una muerte En vida Y te voy a decir ¿Qué pasa? Puedes estar sin Dios Y puedes venir a la iglesia Puedes estar sin Dios Y puedes leer la Biblia Puedes estar sin Dios Y puedes hacer cosas Pero Dios No está contigo Porque Dios Tiene unas condiciones Para estar contigo Para salvar a sus hijos Para guardarnos Para levantarnos Que eso es lo que Él desea Dios Se había apartado De este pueblo Y lo había llevado Al desierto Y escuchen Lo que mucha gente No entiende Y Dios Había provocado La angustia ¿Cómo así pastor? Cojan sus Biblias Oseas 5.15 Dios Lo había hecho Dice Andaré Y volveré A mi lugar ¿Hasta que qué? ¿Hasta qué? Representa Un cambio De tiempo De temporada Me iré Dice el Señor Le mandaré Angustia Pruebas Aflicciones Necesidades Divorcios Pruebas financieras De salud ¿Hasta que qué? Hasta que reconozcan Su pecado Y busquen Mi rostro Hasta eso Cuando Hagamos dos cosas Nos arrepentimos Del pecado Y lo busquemos De todo corazón En nuestra angustia Lo buscaremos ¿Cuántos saben? Que saben Y están seguros Que es más fácil Buscar a Dios En las difíciles ¿Cierto? Amén ¿Cierto que sí? Porque cuando Estamos bien Es difícil Y no ustedes Todos Recuerden que El 99% 99.9% De los hombres Y las mujeres Llegan a los pies De Dios En la angustia No en las buenas Solamente el 1% Así que si Dios Ha provocado Y estás en angustia Estás en enfermedad Es quizás Es Dios Que por amor Te está llamando Otra vez Te está buscando Está creando Esa adversidad Para llamarte Con amor Porque cuando La palabra de Dios Dice que al hijo Que amo Lo disciplino Y si tú Si tú ves un hijo De 10 años Con un cigarrillo Lo vas a disciplinar Le vas a sacar La correa Le vas a castigar Vas a tener que darle Unas palmadas Por amor Por amor Porque no quieres Que tu hijo Se pierda Así que si lo que Estás viviendo Tienes que entender Es que es por amor Porque Él Se ha provocado La angustia Para que en la angustia Lo busquemos Si hemos sentido Que se ha ido El gozo La alegría Las ganas De orar Es tiempo De buscar a Dios Si te has sentido Angustiado Es tiempo De buscar a Dios Si te has sentido En depresión Es tiempo De buscar a Dios Si te has sentido Que hay problemas En las finanzas Es tiempo De buscar a Dios Si has visto La enfermedad Es tiempo De buscar a Dios Si has visto El tiempo De la sequedad Espiritual Es tiempo De buscar a Dios Si has visto Que no funciona Tu matrimonio Es tiempo De buscar a Dios En su angustia En nuestra angustia Lo buscaremos Pero lo hallaremos Y lo buscaremos De todo nuestro corazón Yo no sé Cuántos Pero Yo diría Señor Yo quiero Buscarte De todo mi corazón Yo quiero Buscarte En espíritu Y en verdad Hay una consecuencia Para este pueblo Otra vez Por amor Como una consecuencia Des por amor Porque al hijo Que amo Lo disciplino Porque si Te pasas En la velocidad En una cámara Y no te parten Y no te cuesta Cuatrocientos mil pesos Lo seguirías haciendo Porque no quieren Que te estrelles No quieren Que te accidentes No quieren Que sean Irresponsables Siempre Hay una consecuencia O seas Cuatro Siete Escuche Lo que dijo El Señor Con este pueblo Que había fornicado Y adulterado Ellos Se volvieron Orgullosos Y cada vez Pecaban más Y más Contra mí O sea No pararon No se cansaron Sino que era Creciente Ese pecado Así que yo Cambiaré Su gloria En desgracia La gloria Que tenía El pueblo De Israel De ser El pueblo Favorito De Dios El pueblo Más pequeño Pero más Poderoso Donde Trescientos Hombres Derrotaban A diez Miles Donde Era el pueblo Que lo sostenía Donde el pueblo David Derrotó Un Goliat Ese pueblo Que era famoso Cambió Su gloria En desgracia Los sacerdotes Como decía Ahorita Una pena Ajena Porque los pastores Porque los líderes Comen De las ofrendas Para el pecado Y por eso Les gusta Cada vez Hay más pecados Al sacerdote Le sucederá Lo mismo Que al pueblo Y a todos Los castigaré Por sus pecados A cada uno Le daré Lo que se merece Por lo que Ha hecho Ellos comerán Pero no quedarán Satisfechos Se prostituirán Pero no tendrán hijos Eso le sucederá Por haber Abandonado El Señor La prostitución El vino Y las bebidas Fuertes Quitan El buen juicio Dios ya tenía Un dictamen Para este pueblo Ya habían unas Consecuencias Que este pueblo Tenía que acarrear Por su pecado Su fornicación Su infidelidad Y su adulterio Pero oseas Volvamos al profeta Oseas Que Dios le había Dado una orden De ir a comprar A una mujer Una prostituta Llamada Gomer Oseas 3, 2, 3 La compré Entonces para mí Por 15 ciclos De plata Y un homer Y medio De cebada Y le dije Tú serás mía Durante muchos días No fornicarás Ni tomarás Otro varón Lo mismo No haré Yo contigo Ustedes creen Que oseas Necesitaba Comprar A una mujer Como prostituta La palabra Que me dio el Señor Para eso Era que El mundo Compra una prostituta Para utilizarla Como tal Oseas Por el amor Que había dado Dios Por esa mujer Compró A Gomer No como prostituta Sino para restaurarla Como mujer Y ser su esposa Wow Pero Pero Dios Compró Sus hijos Con precio De sangre Derramado En la cruz Del Calvario Para que no fuéramos Esclavos Sino que fuéramos hijos Dios Dios dijo ¿Sabe qué? Esta relación Es hasta la eternidad Ya tienen una marca Ya tienen una marca Ya tienen mi ADN Ya tienen mi sangre Hasta la eternidad Y por la eternidad Por cuanto pecaron Dios ha provocado Por amor La angustia Y la necesidad Para lo que lo busquemos Pero para no castigarnos Sino para restaurarnos Así que si estás En necesidad En angustia En tribulación En aflicción En prueba Dile Señor Gracias Porque quiero vivir Esta aflicción De la mano tuya Ahora les decía Que hace ocho días Dile Señor Me vas a mandar Otra prueba Yo no, no, no Todas las que he pasado Eso es una Detrás de otra Señor Pero ayer Le dije al Señor Si esa prueba Me va a sacar Más fuerte Me va a dar Más fe Me va a dar Más carácter Colócala Señor Porque de cada una De las pruebas Que me ha colocado El Señor De todas me ha librado Porque muchas son Las aflicciones Del justo Pero de todas Nos ha librado El Señor Porque siete veces Cae el justo Y siete veces Se levanta Porque Dios No quiere Un guerrero No quiere un soldado Suavecito Un soldado De mentiras O de estampa Dios quiere a verdadero Guerreros y guerreras Preparados para esta guerra No hemos llegado Al cielo Así que aquí Está la aflicción La vida cristiana No es fácil Pastor es fácil No, no es fácil Estamos pagando Un precio Para limpiarnos Y ser esa novia De la cual Jesús En su venida Se sienta orgulloso De nosotros Para subir A las grandes Desbodas Del Cordero Sentados En una mesa gigante Con el todopoderoso Cuando no se Vas a poder decir Todo Valió la pena Valió la pena Serle fiel a mi esposa Valió la pena No decir mentiras Valió la pena No decir trampa Valió la pena No buscar al brujo Y no buscar a Dios Valió la pena Ayunar Valió la pena Aclamar Valió la pena Obedecer En ese momento Te vas a dar cuenta La recompensa No es del hombre Sino que es de Dios Para ti Le dice El profeta Tú serás mía Durante muchos días El punto De pagar A Gomer Un precio Era para restaurar Su corazón Como mujer A una prostituta La despreciaban Del hecho De hecho La ley de Moisés No permitía Que un sacerdote Un hombre de Dios Se casara Con una mujer impura Pero El propósito De Dios Era más grande Para mostrar En él Su poder Oseas 3, 4 Escuche lo que le dice Al pueblo Porque muchos días Estarán los hijos De Israel Sin rey Sin príncipe Sin sacrificio Sin estatua Sin efot Y sin serafines Sin terafines Sin rey Y sin príncipe Era el estado Caído Y no tendría Liderazgo nacional Y político Que necesitaba el pueblo Sin rey Sin príncipe Sin sacrificio No iba a estar El Espíritu Santo No iba a tener El servicio espiritual Que necesitaba el pueblo Y sin efot Y sin terafines No iba a tener Guía espiritual El efot Era un chaleco Con unas piedras preciosas Las cuales dos Se llamaban Urín y Tumín Y los sacerdotes El rey David Los consultó Y le preguntaban Dios ¿Puedo alcanzar A mis enemigos? Si decía que sí El umbraba de un color Si decía que no El umbraba de otro color ¿Cuántos quieren el efot? Pero ya no estaba No iba a haber No iba a existir guía Tampoco espiritual ¿Qué debemos hacer pastor? ¿Qué hizo este pueblo? Oseas 3.5 Escuchen esto Lo que debemos hacer Dios no mira La profundidad Del pecado La anchura Ni la magnitud De lo que hiciste Dios mira Un corazón Arrepentido Con ganas De cambiar Y de agradar El Señor Y te dice hoy No quiero que sea El más mediocre Quiero un hijo Que en verdad Me ame Que los hijos Los que tienen hijos Pueden ver Que hay unos hijos Más juiciosos Otros Digamos Como lo decían Las abuelitas Más ovejas negras No sé Pero es hijo Es hijo Y ya tiene El nombre Ya tiene la herencia Ya tiene tu apellido Y nosotros tenemos El ADN de Cristo Corriendo Por nuestras venas Escuche Lo que debe hacer Lo que hizo este pueblo Oseas 3.5 Después Volverán Los hijos De Israel ¿Y qué? Y buscarán A Jehová Su Dios Y a David Su Rey Y temerán A Jehová Y a su bondad En el fin De los días Esta ruina Política Estaba A punto De acabar Y de ser Restaurados Cuando este pueblo Se tomó Tomó la decisión De buscar A Dios El que confiesa Sus pecados Y se aparta Alcanza La misericordia De Dios El que encubre Sus pecados No prosperará Dice la palabra Casi que Casi siempre Que escuchamos La palabra Prosperidad La asemejamos A dinero Pero aquí Está hablando También De una connotación Espiritual Y De la parte Física Y emocional Que muchos No tienen Cuando escubres Cuando encubre El pecado No prosperará ¿Y sabe qué le pasaba Al Rey David? Y dijo Cuando callé Envejecieron Mis huesos Y cuando Un pecado Oculto Oculto Le va a decir Que te va a pasar Te va a dar artritis Migrañas Colon irritable Unas consecuencias físicas Fuera de las espirituales Que Dios está provocando Para que tú Que entiendas Que no importa La anchura Ni la profundidad Importa es que tú Lo digas Señor Necesito Ser perdonado Necesito ser perdonada Aquí está Señor Y te lo entrego ¿Sabe qué hace Dios Con tus pecados? Lo digo muchas veces Me encanta Coge tus pecados Y los tira al fondo del mar Y nunca más Los trae a memoria Señor Y entonces ¿Cómo hacemos? Buscaremos al Señor Y lo hallaremos Si lo buscamos De todo nuestro corazón Entonces Todos tenemos En la mente La palabra Gracia Perdón Y misericordia Nunca Porque son Unas de los miles Atributos de Dios Que no podemos olvidar Pero la gracia La misericordia Y el perdón de Dios No es el pasaporte Para ir al pecado Porque muchos Han tomado así Nos han dicho La tradición Peco Y rezo Y empato No sé si lo dije bien Algo así ¿Cómo sé que Dios Es bueno y misericordioso? Entonces Voy el día que vaya A la iglesia Pido perdón Por lo que hice En la semana Es como si tu hijo Te pide perdón Tres veces por lo mismo No Ya no lo vas a creer Y aquí lo hemos dicho Cuando le pides Perdón Al Señor Muchas veces por lo mismo Fuera de arrepentimiento Necesitas una liberación Porque estás atado O atada A algo que te determina Pero ese no es El pasaporte Para el pecado Pero si es El pasaporte Para que Para salir del ciclo Para salir de la crisis Para salir de la depresión Para salir del estado Inerte En el que estás Espiritualmente Ese si es La gracia La misericordia Y el perdón de Dios Ese es el pasaporte Que necesito Para salir del hueco La mayoría de gente De cristianos Que conozco Andan en una crisis Hicen algo cíclico Que empiezan Y ponen muy juiciosos Están Y vuelven al mismo punto Que empiezan Voy a dejar las drogas Y vuelven al mismo punto Que voy a mi finanza Y vuelven al mismo punto Voy a luchar con mi temperamento Y vuelven al mismo punto Pero la gracia Y la misericordia Y el perdón de Dios Si es el pasaporte Por salir de ahí ¿Cuántos quieren salir De hoy en esta tarde? ¿Cuántos quieren salir De hoy en esta tarde? Colócase sobre sus pies Que le promete Dios A un pueblo infiel Pero que se vuelve a él Con todo su corazón Que se arrepiente De sus malos caminos Que confiesa su pecado Y se aparta La benevolencia El amor Incondicional Innumerable Inmutable Que no cambia de Dios Escuche lo que le dicen A su pueblo O seas 219 Después de haber hecho Lo peor Recuerde como estaba Tu corazón Cuando te traicionaron Recuerda como estaba Tu corazón Cuando te faltaron Recuerda como se siente Cuando atentan Contra uno Y cuando fallan En la confianza Que hemos depositado Así debería estar Dios Con este pueblo Y con nosotros Pero mire lo que le dice Dios Te convertiré en mi esposa Para siempre Yo estaría feliz Te convertiré en mi esposa Para siempre Y te daré como regalos Escuche lo que nos va a entregar Al Señor La rectitud La justicia El amor Y la misericordia Para ese pueblo Cuántos dicen amén Cuántos lo quieren Ahí no termina Dice Me comprometeré contigo Se está comprometiendo Con nosotros En medio de un pueblo Infiel que hemos fallado No una Sino muchas veces Y seguimos fallando Y dice Me comprometeré Contigo Para siempre En fidelidad En amor Y me conocerás Verdaderamente Como tu Señor El poder restaurador De Dios A través de Jesús Y su sangre Nos compromete Para siempre Con Él No termina Ahí versículo 21 En aquel tiempo Cuántos quieren Que Dios Responda a sus peticiones El anhelo De sus corazones Cuántos quieren Que Dios Responda a lo que Le están pidiendo Cuántos Se le están pidiendo La restauración De su matrimonio De las finanzas La restauración espiritual Cuántos quieren Que Dios los escuche Así dice En aquel tiempo Yo responderé A las peticiones Que la tierra Le hace al cielo Para que les envíe Las lluvias Las lluvias Era cuando había Seguía Y necesitaba lluvia Para poder sacar El producto Y tener abastecimiento Pero no se quedó ahí Le sigue Le sigue diciendo Entonces la tierra Podrá responder Al clamor Al clamor del trigo De las uvas Y de los olivos De modo que El valle de Jerreel Gozará de abundancia Yo haré Que todo Marche en armonía Para que siempre Haya abundancia Lo digo yo El Señor ¿Quién es el que puede Traer paz En medio del caos? ¿Quién es el que puede Cambiar el corazón De tu esposo De tu esposa De tus padres De tu familia De tus hijos De tu jefe Que te la tiene montada Yo Dice el Señor En aquel tiempo Yo plantaré Cuidaré A Israel En la tierra Solo para mí Me compadeceré De la no compadecida Y le diré a lo a mí Tú eres mi pueblo Y Él me responderá Tú eres mi Dios Nosotros somos El pueblo De Dios Hace algunos años Más bien creo Que el año pasado No sueño mucho O no me acuerdo La que sueña Mi esposa Y mi hermana Y una Yuli Unas cuantas Servidoras Pero ese sueño Nunca se me olvida Y yo soñé Que habíamos Unos seis gatitos Como los que hay allá En Sion Chiquiticos No sé si un mesecito Pequeñitos Y estábamos metidos En una olla Como de barro De óxido De hierro No sé Y yo era Uno de esos gatitos Y los otros Cinco o seis gatitos Yo quería salir Y todos Entre los seis Me jalaban Y no me dejaban Salir de ahí Y eran todos Contra mí Pero por un momento En el espíritu Vi a un hombre Hermoso Con unos ojos De fuego Con una túnica Blanca Y unas sandalias De oro Que mete su mano Y me dice Yo te saco Ileso de ahí Y me puso En lugar Espacioso Y ese mismo Dios Es el que Ha peleado Por ti Las batallas Ese mismo Dios Es el que Te ha sostenido En los momentos Más difíciles Cuando estabas Enferma Ese mismo Dios Cuando estabas En la depresión Es el que Ha peleado Por ti Ha tenido Cuidado De ti De tu familia Ese mismo Dios Es el que Te saca De ahí Y te coloco En un lugar Mejor Pero En Apocalipsis El apóstol Juan Tiene una visión Y mira A uno Ese mismo Que yo vi Sentado En el trono Sosteniendo Con su mano Derecha Un libro Eso fue una visión Del apóstol Juan Y un ángel Fuerte Pregonando Quien es digno De abrir Ese libro Y desatar Sus sellos Juan estaba Compugnido Y llorando Y un anciano Se le acerca Y le dice No llores Es aquí Que el león De la tribu De Judá La raíz De David Ha venido Para abrir El libro Y desatar Sus siete sellos Y hoy te vengo A decir En esta noche Que el enemigo Ha colocado Sellos En tu vida Un sello Es cuando le colocan La firma Algo Y le han dicho Te han dado Diagnósticos Te han dado Divorcios Te han dado Embargos Han dicho Que no puedes Más Te han colocado Un sello De fracasado O de fracasado De quebrado De tímido De inmoral De prostituido De infiel De lo que quieras Pero aquí así dice El Señor Que el león De la tribu De Judá Es el que viene A romper Esos sellos Y a colocarte Un nuevo nombre A darte vida Cuando estabas muerto En los delitos Y pecados A trasladarlo Al reino De su amado Hijo Así que hoy Se va todo Sello Hoy se rompe Todo lo que Te dijo el mundo Todo lo que Te dijeron Tus padres Todo lo que Te dijo Tu cónyuge Todo lo que Te marcó El que Te dijo Que eras bueno Para nada Que le dijo Que no servías Que era mejor Solo que contigo El que te dijo Que nunca ibas A salir de allá El que te dijo Que nunca ibas A conseguir nada El que te dijo Que nunca ibas A restaurar tu matrimonio Hoy el león De la tribu De Judá Está rompiendo Esos sellos Hoy en el nombre De Jesús Denle un aplauso Al Señor Yo estaría feliz Porque Dios Lo está haciendo Yo estaría feliz Porque Dios Lo está haciendo Está rompiendo Los sellos Cierra tus ojos Cierra tus ojos Hoy vamos a orar El Señor Padre en el nombre De Jesús En el poder Del león De la tribu De Judá Se establece En esta casa En tu iglesia Señor Y hoy en el nombre De Jesús Se rompe Toda religiosidad Señor En el nombre De Jesús Señor Todo espíritu Potestad En el nombre De Jesús Que ha venido A dañar A tus hijos Afectar a Sion Señor Toda iniquidad Señor En el nombre De Jesús De drogadicción De robo De delincuencia En el nombre Poderoso De Jesús Lo que te dijo El diablo Hoy ese sello Es roto Por el león De la tribu De Judá Y te dice Que Dios Tiene un mejor Plan para ti Un plan De bien Y no de mal Porque no fuiste Un accidente Fuiste comprado No con oro Ni con plata Sino con sangre Derramada En el madero Porque no fuiste Engendrado De carne Ni de sangre Ni de voluntad De varón Sino de Dios El que pagó Por ti El que pagó Por ti Vas a cantarle A decirle Que Él es digno El único Que es digno Cuando te sientes Indigno O indigna Por la fornicación El adulterio O por haberte Acostado con otro Con otra En estos años Por llevar Un cristianismo Mediocre Por ser ese hombre O esa mujer Que sabes Que cada día Te falta más Por haber contemplado El pecado Por haber tenido Una dualidad Por haber montado A tu cama A algo Que no corresponde Por haber tenido Esas charlas En secreto Por haber sido Un hombre Delante de tus líderes Y de las personas Pero otro Cuando estás solo O sola Con todo eso Me alegraré En Jehová Y en el Dios De mi salvación Que pagó Un precio de sangre Dile por mi vida Pagó un precio De sangre El cual me libertó De las cadenas El cual rompió Todo yugo La unción Del Espíritu Santo Está en esta casa Hoy se pudre Todo yugo Toda enfermedad Se va en el nombre Poderoso de Jesús Al que es digno Eternamente digno Desde siempre Y para siempre No tengo nada Para ofrecer Quizás no tienes nada Nada que te pueda sorprender Tú conoces lo que tenemos Señor Sólo un corazón Quebrantado Una y otra vez Entrega tu corazón En esta noche Y no hay nada Que me enamore más Nada que me apasione más Sólo tu presencia Estás agradecido Canta el Señor Sólo tu mirada Me hace suspirar Me inclino Ante ti Sólo Él puede perdonarte Y que perdonas Multitud de errores Él te limpió Me inclino Ante ti Tú eres Levanta tus manos Al cielo Eternamente Que nadie se quede callado Vamos a llenar esta casa Con su presencia Cántale desde tu corazón Con un corazón agradecido Contricto y humillado Delante de Él Al que es digno Sólo ante ti Yo me inclino Sólo ante ti Señor Tú eres Digno Lleva nuestros vestidos Señor Perdone nuestros pecados Señor Impresionante Tú eres Digno Jesús Sólo ante ti Yo me inclino No tengo nada Y no tengo nada Para ofrecer Ofrece tu corazón Nada que te pueda sorprender Solo corazón Quebrantado Una y otra vez No hay nada Y no hay nada Que me enamore más Señor Nada que me apasione más Solo tu presencia Y solo tu mirada Me hace suspirar Me hace suspirar Me inclino Me inclino Ante ti Rey Rey que perdonas Multitud de errores Dile me inclino Me inclino Me inclino Ante ti Vamos dile que eres digno Tú eres digno Eternamente eres digno Impresionante Eres digno Eres digno Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino Yo me inclino Tú eres digno Tú eres digno Eternamente Eres digno Impresionante Solo tú eres digno Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino Dile me inclino Ante ti Señor Me inclino Ante ti Rey que perdonas Mi multitud de errores Me inclino Me inclino Ante ti Rey Rey que perdonas Multitud de errores Yo me inclino Ante ti Y tú eres digno Eternamente Eternamente Eres digno Impresionante Impresionante Y digno Solo ante ti Señor Solo ante ti Yo me inclino Vamos a adorarle Un momento más Cierra tus ojos No podemos salir De su presencia En su presencia Hay plenitud De gozo Delicias A su diestra Para siempre Como les decía Ahora a las cuatro El Señor Quiere hacer Una cirugía Espiritual En tu corazón Implantarte El espíritu Del Dios vivo Esta canción Dice que el que está Sentado En el trono El que te sacó De esa olla Al lugar admirable Al lugar espacioso El que cuando Nadie te vio Él te vio Cuando el mundo Te rechazó Tu familia Te rechazó Él te amó Y te cargó En su regazo El que quiere Darte esa nueva Oportunidad Y te dice Hija mía Hay más de mí Hay más de mi Presencia Para ti No te conformes Con las migas Las migajas Que caen Debajo de la mesa Pide el pan Completo Dile Jesús Tú eres mi pan Mi sustento El pan de vida Dile te necesito En esta noche En esta noche Señor Tomo la decisión Tomo la decisión Señor De andar en santidad Porque sin santidad Nadie verá Al Señor No te apresures No vengas Por un compromiso El Señor Quiere sanar Tu corazón Tú eres Mi Señor Eres mi amado Señor Y al que está sentado En el trono Díselo Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado Al que está sentado En el trono En el trono Al que vive para siempre Y sea En esta noche Sea la honra y el poder Y sea Sea la gloria Sea la gloria Y diré sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Al que está sentado cantamos Canta fuerte Al Rey Y al que está sentado En el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder El cielo te canta La tierra te adora Y el cielo te canta La tierra te adora Tú eres santo Santo, 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 santo Dile Santo eres tú Y cantamos Tú eres santo, santo, santo Santo, tú eres Señor, tú eres santo, 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 eres tú. Santo, 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 eres tú. A Él la gloria, el dominio, la autoridad, el amor, la benevolencia, el reconocimiento. Yo no sé, pero yo estaría feliz de tener un Dios de misericordia y de restauración. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor en el nombre poderoso de Jesús? Amén y Amén.